Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de una cosa muy importante que me ha pasado a mí al vivir en Australia y es el tener la oportunidad de viajar a más de 35 países. 35 países, sí, en solo 9 años. Ahí les cuento. Bueno, 35 países. ¿Y cómo hice? ¿Cómo pude viajar a 35 países? ¿De qué manera? Bueno, aquí obviamente en Australia estamos en la otra parte del mundo y pues obviamente para poder viajar no necesito trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces he trabajado como loco. He ahorrado plata, obviamente, porque si uno es sin plata pues no puede ni comprar un tiquete. Entonces tienes que trabajar, nada es gratis en la vida. Pero lo más importante es que estamos al otro lado del mundo. Entonces al estar al otro lado del mundo podemos viajar a otro tipo de países. Estando en Australia nos queda cerca todo lo que es la parte asiática. Podemos irnos a Corea, podemos irnos a Macao, a Filipinas, a Singapur y a Hong Kong. Sin visas, siendo colombianos. Cada país tiene diferentes requisitos, pero siendo colombianos con nuestro pasaporte colombiano podemos entrar a Macao, a Filipinas, a Hong Kong, a Singapur y a Corea. Filipinas es haga de cuenta un Colombia, un Latinoamérica, pero antiguo, 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 antiguo. De los 90, de los 80, un Latinoamérica que veías cuando era chiquito en mi caso. Entonces es interesante y la cultura es muy similar. Gente muy bacana, la comida deliciosa, experiencias increíbles. Filipinas es un país muy lindo, muchas islas muy lindo. Macao y Hong Kong, pues obviamente la cantidad de gente, mucha gente habla inglés, pero es obviamente, haz de cuenta, viajas a China y ves toda la parte tecnológica que puedes encontrar en esa área. Macao es muy famoso por los casinos, es como las vegas de Asia, que nada que ver, pero es como las vegas de Asia que vale la pena visitar. Coges un ferry desde Hong Kong hasta Macao, te demoras una hora. Y Singapur, un país que tienes que visitar, tecnológicamente hablando, es hermoso. Los jardines, los jardines que tienen artificiales son increíbles. El aeropuerto tiene tres áreas increíbles, gigantes, para conocer la comida de Singapur, las piscinas infinitas de Singapur, la piscina infinita de Singapur. Los edificios, los parques, ¿cómo se llama esta área? Centosa, es increíble. O sea, Asia es súper importante. Y pues ya aplicando visas, viajas a Tailandia, que es recomendadísimo. Uno de los países asiáticos para visitar, Tailandia. Malasia, puedes ir a visitar Malasia. Puedes ir a visitar visas, se demoran más o menos de tres a cinco días las visas. Indonesia también. Y los costos de las visas te pueden variar entre cincuenta, ochenta dólares, más o menos las visas. Japón no vale la visa, no tiene costo alguno. Y te demoras un día sacando la visa de Japón. Entonces te puedes ir también a Japón y pues ahí empiezas a explorar Asia. ¿Y qué pasa con la otra parte del mundo? Una cosa importante al vivir aquí en Australia es que tengo mi familia en Latinoamérica. Entonces tengo que ir a visitar a mi familia en Latinoamérica. Y pues para visitar a mi familia en Latinoamérica es un viaje larguito. Entonces yo recomiendo, yo recomiendo parar, hacer paradas. Entonces siempre que voy a Latinoamérica trato de parar. Entonces me voy por Chile. Entonces voy desde Melbourne, me voy para Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda hago obviamente parada, escalo, conozco, estoy ahí un rato. Y al par de días cojo otro avión para irme a Santiago. Estando en Santiago, pues obviamente si estoy en Chile, conozco Chile, paso a Buenos Aires, que queda un paso, paso a Uruguay, que queda un paso. Y ahí salto y subo a Colombia. Si encuentro conexiones de vuelo interesantes, pues voy a Panamá, he estado en Cuba, he ido a México. Y bueno, también me he venido por Perth, Dubai, Brasil. Entonces he conocido la parte del Middle East y he conocido la parte de Brasil. También me he ido de Bogotá. Para venirme hasta Australia he logrado Bogotá, Frankfurt. Entonces cuando ya por en Frankfurt empiezo y me voy. Y digo, no, pues me vale 100 dólares un tiquete. Me voy a España, vámonos a París. Entonces, ¿por qué no? No me puedo ir para Suiza. Entonces, explorar y conocer la parte de Europa. Y también, si quieren, se pueden ir por Estados Unidos. Se van para Nueva York o se pueden ir para Los Ángeles. Y hacen conexiones de vuelo. Todo está en conexiones de vuelo. Importantísimos. Tenemos muchas salidas para ir de una parte del mundo a la otra parte del mundo. La que muchos tocan, la más económica y hay muchas promociones, es por Chile. Se van para Chile y vuelos directos a Australia o a veces vuelos a Nueva Zelanda. Se van con Land Chile o también se pueden ir con Air New Zealand que vuela de Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica. Puede ser la opción muy económica. Segunda opción económica ya por Estados Unidos. Te vas por Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y llegan. Mi familia me vino a visitar y se fue Bogotá, Nueva York. Nueva York, Corea. Corea, Singapur. Entonces, si hicieron parada en Corea, obviamente están en Corea un rato, hicieron parada en Estados Unidos, se quedan en Estados Unidos un rato y obviamente van para acá. Porque un viaje también larguísimo. Mi mamá, con un viaje de esos que hicieron parada, llegó con los pies así hinchados. Cada uno de nosotros pues tenemos problemas o diferentes tipos de cosas. Este tipo de viajes largos pueden llegar a acarrear problemas como tal. Pero a la hora depende de cada uno de nosotros cómo tomemos los vuelos. Una gente prefiere irse, no, 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 es muy largo, me voy de una y si no tienen tiempo, pues en un día, dos días estamos de un lado del mundo a otro lado del mundo. Pero yo les recomiendo, paren y conocen, aprovechen. Es una de las ventajas que tenemos al vivir acá, que es que si viajamos a la otra parte del mundo, pues sencillamente nos da la oportunidad de hacer escalas y parar. Entonces aprovechen y si van de ida, paren en Europa, estén unos días en Europa, no necesitamos visa para Europa, para la Unión Europea. Estén allá un rato y de ahí se vuelan para Asia, porque Europa tienen que ser parada en Singapur. Conocen un poquito por ahí y hacen parada para acá. Tómense dos semanas para llegar y conocen, disfrutan y aprovechan un tiquete que es súper caro. O si no, por Estados Unidos o por Chile o por Brasil-Dubái. Hay muchas opciones para viajar. Comiencen a jugar en opciones y si ustedes están en Australia o si ustedes están en Colombia, viajando a Australia-Colombia, aprovechen diferentes conexiones y no traten de viajar siempre en la misma. Muchas veces te puedes viajar por Chile, hay viajes por México, Europa o México-Estados Unidos. Aprovechen conexiones de vuelo y empiezan a parar y conocer, disfrutar. Entonces no solamente es un viaje incómodo, larguísimo de mil horas, que mucha gente se queja, sino va a ser viajes corticos, llegando al mismo destino. Como dirían mis abuelos, no importa cómo lo hagas, vas a llegar a Roma. Así de sencillo. Entonces no importa cómo lo hagamos, de qué manera, tenemos un objetivo, tenemos un goal, sabemos que vamos a llegar allá, pues búscate la opción determinada para hacerlo y llegas. Pero tienes un plus muy grande que es conoces, ¿bien? Conoces, disfrutas y lo haces. Entonces así es y así es como yo he conocido más de 35 países en este momento. Te invito a que hagas lo mismo y escríbeme cualquier cosa. ¿Quieres un video de algo? Que te cuente de algo, de que pasa en Australia, algo determinado. De Darwin, de Perth, de Adelaide, de Tasmania, donde he vivido, pues de una. Si no, pues también vamos a hablar de Cirna y Melbourne, Canberra, que he visitado, cualquier cosa que necesites. Lo importante es que aclares tus dudas y las despejes. Y si estamos para ayudarnos a las personas que estamos en el otro lado del mundo, ¿por qué no? Abrazos y que tengan un maravilloso día.